Una agenda apretada, pero una agenda feliz. La verdad que poder inaugurar el Jardín de Infante, que era tan esperado por la comunidad de La Puntilla, poder haber inaugurado la obra de energía, esta pileta hermosa que hizo el Intendente Ávila para toda la comunidad de acá de Belén, poder haber ido a ver la cisterna que está colocada en el barrio cerca de donde está el Transformador Nuevo, pero son cosas que a uno lo alegran, y más cuando son cerca de fin de año, porque uno siente que termina el año con obras cumplidas, con cosas prometidas que hoy son una realidad. Entonces, a uno le llena de alegría el espíritu. Doctora, cuando hablaba la señora en el jardín, decía que es una obra que esperaron por muchos años. Sí, por eso, es lo que uno escucha siempre, por donde vamos inaugurando escuelas. Bueno, hoy lo del mamógrafo también fue otra cosa, que las señoras que estaban ahí habían peleado mucho por conseguir este mamógrafo. Las expectativas de la gente vienen de muchos años, y eso nos hace sentir mucho más que valió la pena el esfuerzo realizado. ¿Balance de la reunión con los intendentes? Muy buena, yo creo que venimos trabajando codo a codo con todos los intendentes, en esto ustedes lo pudieron ver hoy día en Belén, y así como trabajamos en Belén, trabajamos en Santa María, trabajamos en Recreo, trabajamos en toda la provincia. Y todo se hace más fácil cuando podemos trabajar codo a codo, porque a veces hay obras que las tiene que hacer la provincia, que los fondos consigue la nación, pero por ahí el terreno lo tiene que poner el municipio. Y cuando no hay comunión con algunos municipios, todo se hace más difícil. Y cuando digo comunión, no me refiero a que seamos exactamente del mismo signo político, sino que tengamos las mismas ganas de que las obras le lleguen a la gente, no importa quién las haga. Ayer el intendente Ávila hablaba que determinaron apoyar su gestión y apoyarla para la candidatura de 2015. Sí, yo tengo que decir que siempre me he sentido respaldada por los intendentes. Vuelvo a decir, ha sido muy fácil trabajar con muchísimos intendentes en nuestra provincia, y ese trabajar mancomunadamente permitió los logros que tenemos hoy. Doctora, le hicieron un planteamiento de las PASO municipales. ¿Cómo lo tomó? No, a mí no me hicieron ningún... ¿No le hablan de las PASO? Yo creo, no, porque yo llegué cuando el foro ya había terminado y en realidad lo que firmamos fue un convenio de colaboración mutua con los distintos municipios. Me parece que si hay municipios que están dispuestos a transitar por unas PASO, que a mí me parece que es una medida muy democrática, nosotros la mandamos a la legislatura, bienvenido sea, pero por supuesto es una potestad de cada uno de los municipios. Doctora, ¿se pudo solucionar el reclamo de los empleados de Cámara de Diputados? Se pudo solucionar el reclamo, y yo creo que es importante decir que el esfuerzo que hizo este gobierno provincial en ser muy cuidadoso y muy responsable de los recursos de la provincia. Y eso es lo que nos permitió llegar a fin de año, bueno, pudiendo dar el bono, bono que además ayudamos a prácticamente todos los municipios, que ayudamos también a la Cámara de Diputados, de la misma manera que ayudamos con el aguinaldo. La Cámara de Diputados, la verdad, que se había quedado sin presupuesto ya hace bastante tiempo, y es fruto de que hubo muchísimas designaciones. Yo entiendo el compromiso político, yo entiendo la necesidad de trabajo de la gente, pero en una provincia donde todavía nos están faltando ordenanzas en las escuelas, donde nos están faltando auxiliares en algunos hospitales, sería bueno que prioricemos que ese recurso se destine a las áreas más necesitadas. La Cámara de Diputados